Hola, soy Marcos Hola, yo soy Sara ¿Sabes? Yo llevo toda mi vida viviendo aquí Pero no, a ti no te había visto Vengo llegando de Guadalajara Sara, ¿tú crees en el amor a primera vista? Ay, Marcos, yo creo que el amor llega cuando tiene que llegar Entonces te voy a tener que enseñar lo que es el amor a primera vista Hola Hola Soy Fernando Yo soy Sara Yo vio un hombre, ¿sabes lo que significa? Princesa ¿Qué pasó anoche? No pasó de qué o qué, güey ¿Cómo que de qué, güey? ¿Fernando te bajó a la vieja? Ay, hermanito, estoy enamorando de ella Marcos, vengo con tu hermano Sí, 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 quedó claro Pero algún día te vas a tener que decidir por alguno de los dos Oye, te quiero pedir un enorme favor Ahora que voy a estar en México con mi papá Cuida a Sara, ¿no? Llévala a pasear o que se divierta Trátamela como una reina, ¿no? Solo confío en ti Mi hermano siempre me ha llevado ventaja en todo, ¿sabes? Eso nunca me había importado Hasta ahora ¿Qué quieres decir con eso? Que yo te vi primero Y no pienso dejarte ir Aseigua Aseigua Bueno, nos acabamos de conocer No, 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 no Gracias por ver el video